Las dos están metidas, también decimotercera Sera Baisto y decimocuarta Beata Papp. Y la última patinadora en el programa corto es Alexandra Ruth. Ahí la tienen. Viene desde Nueva Zelanda. Arranca con la Fly Sheet Spin. Viene desde Nueva Zelanda. Doble Axel. No. 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 ¡起來! Gracias por ver el video. 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 Ahí lo tiene, que lo deja en doble. Va a perder algo de puntuación ahí. Necesita tener más de 35-30 para meterse en la final, que se disputará mañana. Esta tarde se disputa la final de danza con Sara Hurtado y Adrià Díaz, que salen los últimos, y también con Celia Robledo y Luis Genero. Pero es una competición que empezará dentro de un rato. Ahí está. Haciendo también la grabación del momento estelar en el que ella está aquí esperando la puntuación. Las voces mientras esperando. No ha hecho mal programa. Ha estado bien. Únicamente ha doblado el salto, el loop, lo ha dejado en doble. Ahí tiene. 36-68, 17-36, 19-32. Se va a la vigésima. Primera posición, 36-68, de momento que se mete en la final.